El colapso, toda esta ola que trae muchas cosas, pero sobre todo cuestiones negativas. Amigos, amigas, en este video estaré hablando sobre lo más reciente, la data, las estadísticas, lo que reflejan. ¿Acaso estamos ante un colapso histórico en cuanto a la crisis inmobiliaria se refiere en el año 2021? Eso es lo que estaremos tratando y desarrollando en el video del día de hoy para aquellos que les interesa saber cómo está el mercado. La compra, la venta de casas, la incertidumbre, el año más incierto de la última década. No sabemos qué vaya a pasar. Eso es lo que vamos a tratar de enclarecer el día de hoy con las opiniones de muchos expertos en la materia. Vamos a ver cuáles son las tendencias, lo que están especulando, qué se viene, será momento de vender, comprar casa. Se viene una orden, una ola de desalojos. Todo eso y más estaremos abordando en este video. Amigos, les saluda Howard Melgar, bienvenido sea el día de hoy. Como pudieron ver en esa introducción, tratamos un tema exquisito que tal vez es del interés de muchísimas, pero muchísimas personas. Algunos están buscando la oportunidad de hacerse de su casa y otros tratar de venderla y hacerse de un cheque jugoso de dinero. Vamos a estar hablando entonces sobre esto. Espero que les guste el material. Si es así, denle un me gusta, compartan el video y los invito a que sintonicen este canal, porque estaré trayendo actualizaciones en cuanto al mercado de bienes raíces, así de manera algo seguida. Bueno, veamos entonces. Nos vamos a basar en lo que están diciendo los expertos de bienes raíces, quienes están simplemente especulando. Pero desde ya les doy una pista. Todo parece indicar que el mercado va a estar siempre fuerte y muy difícilmente se vaya a caer, se vaya a desplomar. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que se entiende en base a un respaldo como son las estadísticas. Los números que en la mayoría de los casos no mienten, porque 2 más 2 son 4. Así que bueno, vamos a ir viendo cuáles son los varios puntos hasta llegar a una conclusión, así que no se pierdan ni un segundo de este video. Fíjense ustedes, los expertos consideran que las bajas tasas de interés, no solo bajas, sino históricamente bajas, diría yo, las bajas tasas de interés y el aumento de trabajadores remotos con horarios flexibles permitirán que las ventas sigan subiendo en el año 2021. Para los que les gustan los números, amigos, porque sé que a muchos les gusta saber toda esa información, les voy a compartir a continuación lo que podemos esperar, según los expertos, para este año. Fíjense ustedes, las predicciones para el año 2021. ¿Cómo se espera que se desenvuelvan, por ejemplo, la venta de casas existentes? Entiéndase por esto aquellas que no son nuevas, sino que ya fueron construidas y que están habitadas por muchos o que están desocupadas, como fuese, pero que ya existen. Se espera que esas casas, por ejemplo, van a subir un 9% en el año 2021. Se espera que la venta de esas casas suba un 9%. Veamos ahora qué pasa con las ventas de las casas nuevas. Se espera que suban en un 21%. Es increíble, van a estar subiendo comparado a los años anteriores, van a subir un 21%. En cuanto a los precios de las casas, se espera que estos suban un 8%. O sea, los precios de las casas se ha dicho a nivel nacional. Esta información a nivel de los 50 estados es un promedio. Se espera que suban un promedio de un 8%. Y los intereses de las hipotecas se espera que anden rondando más o menos un 3%. Ya salió hace en estos días por ahí Jerome Powell, el director de la Reserva Federal, diciendo que las tasas de intereses las van a mantener cerca de un 0%. Pero eso lo que significa a la hora de comprar casas es que para una persona que tiene un buen crédito, un buen FICO score, a menos de unos 700 puntos para arriba, significa que va a andar por un 3% o un poco menos del 3%. Pero esta data nos arroja un 3% porque están tomando en cuenta aquellos que tal vez tengan menos de 700 puntos de crédito y por lo tanto están dando un aproximado. 3% las tasas de interés promedio para el año 2021 es lo que se espera. Eso sí, amigos, recuerden que estas son solamente predicciones hechas por personas que estudian el mercado inmobiliario. Pero aunque algunas cosas puedan ir cambiando conforme vayan pasando los meses, conforme vayan viéndose la pandemia, cómo se va comportando y todo esto, si en caso cambian los precios va a ser una cuestión muy mínima. Pero el 8% se espera que se mantenga por ahí. Por otro lado, la cantidad de casas en venta han bajado un 22% comparado al año pasado. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Esto significa que los compradores tendrán que trabajar más duro para poder hacerse de una casa. Esto lo que está diciendo es, si el año pasado, por ejemplo, habían 100 casas a la venta en un mercado, 100 casas en venta, ahora solamente tenemos 78. Porque reducimos 22 al 22%, ¿verdad? Deciden son 22, entonces tenemos 78 casas disponibles. Lo que significa que si tenemos la misma cantidad de personas queriendo comprar casas porque quieren aprovechar la baja tasa de interés y muchos otros que andan con cash, eso significa que van a tener que pelearse entre unos y otros y ofertar más para poder hacerse con eso. Y por lo tanto, los precios se irán disparando, subiendo, subiendo como la espuma. Espero que puedan entender eso porque es la manera más gráfica que se los puedo explicar. Antes de que empezara el año 2021, las casas duraban en el mercado aproximadamente 21 días. Es decir, usted ponía la casa en la venta el día primero de abril, por ejemplo, y esa casa ya para el 21 de abril ya tenía el cliente al que se le iba a vender. Eso es lo que estaba sucediendo aproximadamente 21 días. Lo que significa que se vendían dos semanas más rápido que el año anterior a ese, que fue el 2019. Eso es magnífico para los que quieren vender porque estamos en un mercado de vendedores de casa y se pueden hacer de una buena platica. Pero para los compradores significa que tienen que actuar más rápido. No solo actuar más rápido, sino que ofertar más dinero de lo que vale una propiedad para poder hacerse de una casa. Por supuesto, todo varía en cada estado y la situación personal de cada persona es diferente. Yo siempre les digo eso, amigos. Tal vez lo que la tendencia general significa no significa que en su caso particular va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque tal vez usted tenga una mayor cantidad para invertir y comprar cash o tal vez pueda poner un porcentaje más alto de down payment o enganche y eso le abra las posibilidades a hacerlo. Pero eso sí, si a usted le gusta una casa, va, llega con su agente, ve la casa, le gusta y todo. Usted, si está interesado en esa casa, tiene que poner una oferta el mismo día. Nada de que va a estar pensando y se va a quedar sus dos, tres días pensando si se decide o no se decide. No. Especialmente en los mercados como California, New York, la Florida, Illinois, y todos esos donde están las grandes ciudades no se pueden dar el lujo de estar esperando mucho y pensando, sino que hay que actuar rápidamente. Bueno. Después, una de las preguntas que quería tocar también y es una cuestión que me han estado preguntando muchos, quieren escuchar la opinión de su servidor, porque soy realtor en California, quieren saber si van a haber muchos embargos en el año 2021. La verdad que no tenemos una respuesta al 100% de esto, simplemente especulaciones, porque muchos están pensando, hay muchas personas que están sin empleo, que no se sabe si los van a embargar, pero por otro lado también tenemos el paquete de alivio económico que van a estar dando ayudas para poder asistirlos a la hora de pagar el mortgage o su hipoteca de su casa. Entonces, fíjense en la siguiente información. Las proyecciones indican que entre 225 mil a 250 mil dueños de casa en todo el país podrían estar enfrentando embargos en el año 2021. Pero la pregunta es, ¿acaso eso es más de lo normal? Se lo pregunto a ustedes. Pero Howard, ¿y eso qué significa? ¿Eso es bastante? ¿Es normal? ¿Es menos? ¿Qué es lo que normalmente sucede? Les digo una respuesta. Sí, esa cantidad de personas expuestas a un embargo es mucho más de lo normal. Los expertos dicen que para la primavera, o sea, para el spring, la cantidad de embargos se doblará comparado al año pasado a esas mismas fechas. ¿Por qué el incremento? Esto es basado en la cantidad de personas que están sin un empleo y que está relacionado con la pandemia. Imaginen lo que están pasando millones de hogares que perdieron su empleo y esa era su fuente de ingreso más estable. Y están pagando una casa. ¿Qué es lo que una persona normalmente hace? Lo primero es ver qué va a comer, una necesidad prioritaria, ¿verdad? Y ya lo del pago de las casas, que son los más grandes a veces, se van dejando si ya no cuentan, si no tenían ahorros. Y tal vez hasta se los agotaron, pagaron unos meses, pero tal vez algunas personas que no tenían para sufragar, pagar todos estos pagos a tiempo, ya han caído en mora y pudieran recibir un tipo de notificación de embargo, de parte del banco o una cuestión por el estilo. Pero bueno, hay protecciones en estos momentos con los programas, estaremos abordándolo también en otros videos. ¿Qué significa esto para los compradores? Significa que pueden encontrar casas que están embargadas por bancos a un mejor precio. Pero eso sí, recuerden que comprar una casa embargada por el banco viene acompañado de otros posibles problemas. Así que les digo, amigos, mucho cuidado si usted quiere comprar una casa que ha sido embargada. Desde ya le digo, asesórese bien de un Realtor, pero no cualquier Realtor. Tiene que ser un Realtor experto, alguien que esté especializado en el área de embargos. La gran mayoría de Realtors no lo está. Su servidor, por ejemplo, no es un experto en la materia en el área de embargos y por lo tanto no puedo dar un consejo así al 100% en cuanto a eso se refiere porque no es mi área de especialidad. Pero hay Realtors que sí se especializan en eso y a esos es a los que usted necesita si quiere hacerlo por esa vía. Después, otra pregunta. ¿Qué necesita ocurrir para que colapse el mercado inmobiliario? La pregunta del millón. Para que se dé un fenómeno de que los bienes raíces colapsen, que ese mercado se desplome, lo que tendría que pasar es que el número de casas en venta tiene que dispararse, tienen que incrementarse, doblarse, o sea, duplicarse, por ejemplo, y que la cantidad de personas queriendo comprar sean las mismas o sean menos. Entonces, en ese caso habría un exceso de inventario y los compradores que andan buscando no serían los suficientes para poder comprar. En ese caso se desploma porque ni siquiera pudieran vender esas casas que tal vez las están vendiendo por necesidad, pero no hay nadie que esté interesado en comprar. Cosa que es completamente lo opuesto a lo que está sucediendo en este momento. Hay pocas casas y muchos compradores. Entonces, después, la siguiente pregunta. ¿Qué significa esto para los compradores en el año 2021? Lo bueno es que pueden conseguir una tasa de interés muy baja en 2021. En el 2020, el promedio de la tasa de interés para un préstamo de 15 años con interés fijo fue de 2.61%, súper bajo. Bueno, recuerden, para 15 años. Lo más bajo desde que se empezaron a reportar este tipo de data hace 30 años. O sea, algo histórico. Es probable que los intereses suban ligeramente este año, pero aún así todavía tendrán posibilidades de agarrar una tasa de interés más bajo de lo normal. Un interés bajo significa un pago mensual que la mayor parte iría, digamos, al principal y no tanto a los intereses durante la vida del préstamo. Lo cual es ¡Woohoo! Porque normalmente venimos acostumbrados a que casi todo iba para los intereses y ahora pudiera ir un poco más para el principal. Bueno, y después, ¿qué significa esto para los vendedores? Significa que este es su mejor momento. Si quiere vender y hacer dinerito, venda ahora porque no habrá mejor momento que este. Hay muchísimos compradores en el mercado en busca de una oportunidad y no muchas personas queriendo vender sus hogares. Lo cual significa poca competencia y con la ayuda de un buen agente usted podría vender su casa a muy buen precio y encontrar a un comprador idóneo. Así que sería un buen negocio. Amigos, ahí espero haberles contestado sus preguntas. No veo nada cercano particularmente a que se dé un colapso en este momento, pero es una pregunta que me han estado haciendo y mucho en las redes sociales. Entonces, me buscan como Howard Melgar, tanto en Instagram como en Facebook. Ahí también podemos asesorarlos de vez en cuenta si son preguntas básicas. Si ya necesita otro tipo de servicios, me pueden escribir al correo electrónico para que les demos una asesoría, pero ese ya es un servicio a falta. Así que bueno, amigos, les ha saludado Howard Melgar. Cuídense mucho, estén atentos a los videos y como les digo, los quiero ver triunfar. Gracias. Gracias.